¿Qué pasa con el señor Alcalde de Santa Fe de Antioquia? Y por supuesto aquí ha venido actuando nuestra policía, sin embargo tenemos que capturar y judicializar a esos bandidos que buscan amedrentar, asustar, extorsionar y robar a los campesinos aquí en la zona, aquí en esta vía, a Caicedo y a Santa Fe. Hemos tomado la decisión hoy de reforzar las medidas que ya viene desarrollando nuestra Policía Nacional. Primero, hay que conectar la comunicación celular con una antena, la vamos a trabajar con el Ministerio TIC, con el apoyo de nuestro Ejército Nacional para gestionar. Lo segundo, se van a poner puntos fijos aquí sobre este cerro y sobre el otro cerro del Punto de la Virgen, de modo que tenga comunicación por radio con nuestra policía para garantizar seguridad. Tercero, ya hay un punto de control fijo, ocho unidades de la policía que serán acompañadas por un pelotón de nuestro Ejército a lo largo de la vía para tener puntos de control fijos y móviles que garanticen la tranquilidad. Se eleva la recompensa que está de 20 a 40 millones de pesos para que los ciudadanos nos den información, ayúdenos a dar la información de modo que nuestra policía pueda actuar y capturar y judicializar. Y finalmente, pues un trabajo muy importante de acompañamiento directo a algunos de los buses y que los transportadores nos ayuden también con cámaras, con información para poder garantizar la tranquilidad aquí en la vía. Venimos hoy acá como ministro de defensa, con nuestra policía, con nuestro Ejército Nacional para garantizar que estas medidas que se deben tomar en este punto se materialicen y se dé garantía de tranquilidad. Vamos a seguir trabajando. Esperamos especialmente poder tomar esas medidas para que ahora que se da la cosecha de café, la gente tenga la tranquilidad, pueda sacar su cosecha, pueda venderla tranquilo y disfrute de esa posibilidad hoy que está muy bueno el precio del café a nivel mundial. Gracias.